¿Qué onda bandas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video de Aprendiendo a Encontrar X y Y, wey. Del triángulo. ¡Siu! Ok, hoy vamos a probar a Dion, wey. Al Dion normal. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero dos personas me dijeron, prueba a Dion. A Dion normal, wey. O sea, es a Dion sin las tácticas de seducción. Y yo me quedé medio flipando, ¿sabes? Porque, según yo, el otro Dion está más perrón. El Dion tácticas seductoras. Flipantes. ¿Lo ves, no? Onda vital. Ok, y según yo, el otro Dion está más chido. Así que no sé por qué quieren que pruebe a este. Pero está bien. Sus deseos, irá. Sus deseos, órdenes maestros. Lo que ustedes me digan, irá. Me dicen, come tierra. Hay video. Se imaginan, ¿no? Este, pero vamos a ver qué tal le va a Dion. Yo he escuchado cosas buenas de él. Aunque, honestamente, muchas veces... No lo sé, Rick. Creo que el otro es más perrón. O sea, si no estoy mal, una vez probé... No he probado bien a este Dion, pero una vez probé Dion contra Dion. Y el otro Dion le hacía la fundación, ¿saben? Así que no lo sé, Rick. Aunque te voy a ser honesto. Me gusta más este, güey. Se ve como que más español, güey. Más acá, más... Más elegancia, hermano. Ok, igual y me hace quedar mal. Porque le está aguantando es Word of Ice, güey. Vaya, vaya. ¿Qué está pasando, hermanos? Estoy flipando. Array, se volvió español. Estoy flipando, hermano. O sea... Le está aguantando a este Dion, güey. Le está aguantando al Sword... Esta... O sea, me estás diciendo... Que si tuviera este Dion... En vez del otro... Le podría aguantar a Sword of Ice. Ok, ese ya lo mandaron a llorar. A su casa, perro. Pero... Están teniendo aguante, ¿eh? Aunque de matar, no han matado nada. Aquí se ve que hay tres. Y ya mataron a dos Dions. Ok, creo que mataron a un Sword of Ice, ¿eh? Porque ya nada más veo dos. Sí, según yo mataron a uno. O sea que fue un... Un 2-1. Ok, creo que llegó otra de estas. Sí, ya hay tres otra vez. Fue un 2-1. Fue un 2-1. Pues ni tan mal el Dion, ¿eh? Al menos para aguantar el Sword of Ice. Se la rifó un poquito, la verdad. Ok, ok. Me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó, me gustó. Vaya, vaya. Pero, o sea... Según yo aguanta más el otro, ¿no? O ustedes díganme, ¿quién aguanta más, güey? ¿El Dion Tácticas Seductoras? ¿O el Dion Normal? ¿Un Acheto? Esta ya no la sabemos, ¿no? Va a ganar Acheto, pero... A ver. Ok, ahí viene el Acheto Tácticas de ser una unidad rota. Y ahí va el Dion, güey. Honestamente me gusta más cómo se acerca este Dion, ¿saben? O sea, el otro va más rápido, pero este se ve como que más... Se ve más cool, güey, cuando se acerca. Y no lo sé, ¿eh? Tal vez aguanta más. ¿Qué está pasando, güey? Yo pensé que el otro aguantaba más. Vean, le está dando pelea a un Acheto, güey. Esta sí no me la esperaba, ¿eh? ¿Qué está pasando, Doctor García? Ok, ya lo mandaron a dormir. Bien. Bueno, no bien, pero lo normal. ¿Saben? Ya me estaba extrañando esto. Ok, mandó a dormir a un Acheto. Mandó a dormir a un Acheto. ¡Uy! A su máquina. Gigi. Pero mandó a dormir a un Acheto, ¿eh? Oigan, me están dando ganas de probar al otro Dion, ¿eh? Porque... Estoy viendo que este está bueno. A ver... Vamos a hacer un Dion contra Dion. Dion contra Dion. Top 10 batallas en M. Yo digo que gana Dion. No sé ustedes. Ok, ahí viene el Dion Tácticas de Seducción. Y ahí viene el Dion... Tepico. Según yo, el Tácticas... Es más perrón, güey. Pero yo... No sé. Este vato le aguantó a Sword Ace. Entre dos se fregaron a un Acheto. Me está sorprendiendo bastante, ¿eh? Aunque el otro... El Dion Tácticas está más arriba en el top, güey. Así que en teoría es mejor, ¿no? ¿O de qué me estoy perdiendo? O sea, vean. Está aguantando, está aguantando. Dos contra dos, ¿eh? Dos contra dos. Oigan, top 10 batallas en M. No me lo esperaba, güey. Yo pensé que el otro Dion era superior. Y estoy viendo que están muy niveladitos, güey. Ok, de momento ahorita sí no se ha muerto nadie. Creo. Tres contra dos. Ah, mandaron a dormir a uno. Oigan. Oigan, tengo mis dudas ahora, güey. ¿Cuál Acheto está mejor? Digo, ¿cuál Dion está mejor, güey? Porque mandaron a dormir a un Dion. Y acá todavía hay tres. Y Dion le dio batalla a... A Sword Ace. Hasta sentí que mejor tanque que el Dion Tácticas. También le dio batalla a Acheto. Ahí mandaron a dormir, güey. Pero no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece como que este Dion... Me está sorprendiendo, la verdad. O sea, vean. Ya hay un 2-1, güey. Un 2-1. Chale, banda. No habremos sido engañados todo este tiempo. Bueno, no creo, porque... Dion Tácticas está más arriba en el top. Así que... Eso debe significar algo. A ver, vamos a poner automático y por dos. Ya para que ellos solo salgan la chamba, güey. Porque ya se están tardando mucho, eh. Pero igual le veo ventaja al Dion normal, eh. No sé qué está pasando, Dion. What happened? Vean. Sí, vean, vean, vean. Hay dos y hay como cuatro de los otros, güey. Hay dos, este... Tácticas seductoras. Y hay cuatro normalitos, güey. Y hay uno nada más. Y acá hay tres. Acá hay cuatro y acá hay dos. Acá hay cuatro y acá hay uno. Se los funan, eh. Se los funan. Y llegó un marcianito, güey. Como si fuera poco. No, hermanos. ¿Dónde se sentó Dion? Creo que he vivido engañado, eh. No lo sé, Rick. No lo sé, no lo sé. O sea, llevo toda la vida pensando que el Dion Tácticas es mejor, güey. Aunque esto... Esto de ponerlos uno contra uno no nos dice nada, eh. Puede ser muy diferente en la pelea verdadera, pero... No lo sé, Master. A ver. Quiero ver la vida. Tiene... Siete milloncitos. Y el otro tiene... ¿Cómo? Espérame. ¿Cómo que tiene setecientos mil, güey? Y el otro tiene siete millones. Supongo que el otro... El otro tiene más evasión, ¿no? A ver. El HP aumenta. Ah, el HP aumenta un ciento veintiocho. Aumenta la potencia de los ataques. Tiene evasión. De ataques especiales. Y aumenta los ataques especiales. A ver, ¿cuánta evasión tenía? Evasión... No, esto no era. 34.5 de evasión. Y este vato... A ver... Aumenta la vida igual. Ah, puede aturdir. Tiene menos evasión. Aumenta la potencia de los... Oigan. 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 ¿Cuál Dion es mejor, güey? Estoy muy confundido ahora. Ah, re confundido. No, no sé, no sé. Tal vez he vivido toda mi vida engañado, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué está mejor clasificado en platino, güey? No, yo creo que no estoy engañado. Yo creo que algo hay ahí que no me estoy dando cuenta. Y el Dion otro es mejor. Pero por alguna razón ahorita está pareciendo que este Dion es mejor. Pero después me van a decir en los comentarios que no. Que... Que tengo razón, güey. Que el otro Dion es mejor. Bueno, ya no sé. La verdad, estoy muy confundido, hermanos. Estoy muy confundido. Momento confusión, güey. Momento confusión. Momento confusión. Todos, todos. Momento confusión. Momento XD. Ok, ahí viene el mamadísimo. Vean qué hombre. Cargando el poderosismo Titanic, como siempre, güey. Oigan, yo me pregunto. ¿El Clark no se cansará de hundir el Titanic, güey? Está demente. En lo que sí, esta esponja. A ver. Ya ni siquiera quiero apostar, güey. Porque... Este Dion está resultando muy potente. Y capaz que... Que hasta le gana a Clark. Porque sí. Entre dos se fregaron una cheto. Entre... Le dieron bastante peladas World Ace. Igual y le ganaban a este. Pero parece que no, eh. Parece que ya se lo exponaron. Porque ya es un dos contra uno. Entonces esto... Se lo funaron. Veo altas posibilidades de que se lo funen. Sí, funadísimo. Automático por dos. Ah, ni hace falta que... Funadísimo. Ok, Clark se lo... Clark le gana, güey. Clark le gana, le gana, le gana. Mamadísimo. Mamadísimo el Clark, güey. Lo quiero. Siempre lo voy a querer. A ver... Ya probé contra Dion. Dion. Ya está. Bueno, vamos a hacer... A ver, banda. No me juzguen. Voy a probar contra el trenecito, güey. Porque... Quiero ver el trenecito, güey. No lo había visto. Quiero ver el trenecito. Ahí viene el trenecito, banda. Vean. Está bien bonito. Es Thomas, güey. Thomas y sus amigos. Está padre, güey. Yo creo que lo voy a empezar a usar más para probar unidades, güey. Se ve bonito. Se ve chido. Se ve chido. Unidad chida. Aunque, quién sabe. Capaz que no aguante nada. No sé. Ay, se está haciendo para atrás el tonto, güey. Va a perder la base. Le aventaron una pedrada a Dion, güey. Tremenda pedrada la acomodaron. A ver, la piedrilla. Ahora no le pegó la piedrilla, güey. Ojalá le hubiera pegado. Ok, ahí se lo fue. No sé por qué. No esperaba nada del tren, güey. Y aún así me decepciono. O sea, esta unidad, el trenecito, güey. Está chido, ¿no? O sea, en diseño está chido, güey. O sea, es un trenecito, güey. Pero no flitó. No fletó. No dio el kilo. Ahora vamos a poner la última contra, no sé, güey. El rey invasor, tal vez. Sí, yo creo que sí. ¿Cuántas? A ver. Oigan, estos ultimate, güey. Son como que... No lo sé, Rick. Valen mucho y luego no funcionan bien. O bueno, tal vez en el online. Si sacas en su propia facción y lo usas bien y todo eso. Igual y ahí te funciona. Ok, ya salió el rey este, güey. O sea, estas unidades, las ultimate, güey, siempre son las que más se tardan en salir. ¿Saben? Me tengo que esperar más rato para ellas, güey. Porque yo creo que se tardan un chingo en peinarse, güey, o algo así. Porque siempre se tardan los perros. Y aquí estoy yo de tonto, güey, esperando. Pero honestamente están épicos, güey. O sea, los ultimate están épicos, güey. El diseño de los ultimate está bastante chido. Mira. Está esta cosa, güey. Que es el jefe de... No me acuerdo qué meta les lujes, pero es el jefe. Está el fénix. Que ese no lo he visto, eh. Pero no lo he visto en los juegos viejitos. Pero su diseño es tepicardo, güey. Parece el dragón al lado de Ra de Lluvia. Está el gobernante celestial, güey. El gobernante celestial es bellísimo. Bellísimo el cabrón. ¿Cuál otro está? El rey Júpiter perfeccionado. No sé qué es, güey. No sé si es ultimate o qué es. Pero ese también está chidísimo, güey. ¿Cuál más tenemos? El de la guadaña, güey. No me acuerdo cómo se llama. Ya se chingaron a un invasor. El de la guadaña. No me acuerdo cómo se llama, pero es el otro ultimate, güey. Ese está medio chido también. Ese sí es un boss de un juego viejito del Metal Slug, ¿sabes? Y a ver cuál más está... Ya no me acuerdo, güey. Pero bueno, el chiste es que los ultimate están chidos, güey. Es una pena que los hagan medio debilones. La verdad. ¿Por qué sigo jugando, güey? Si ya ganó Dion. ¿Qué pedo conmigo? Ahí nos vemos. Bueno, vamos a ver que rompan la base ya para acabar, güey. Entonces pueden, hermanos... Ir a media hora para romper la base, güey. Muy potentes sus Dion, pero... Media hora para romper la base, güey. Yo nomás digo, media hora. Nos vemos.